Año 1976, una fría noche de ventisca en Suecia y un pequeño todoterreno que avanzaba con seguridad a través de la nieve gracias a su tracción total. El todoterreno era de Volkswagen, pero los ingenieros que lo estaban comprobando eran de Audi. Y uno de ellos pensó, lo guapo que estaría meter la tracción total a un turismo, ¿eh? Y el rally cambió para siempre, con una afición a la que se le grabaría a fuego el siguiente sonido. Me llamo Augusto Ingoriz, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de automovilismo a través de los videojuegos. Estamos de camino a los 100.000 suscriptores y a punto de conseguir los 1.000 vídeos subidos en la historia del canal. De vosotros depende que si llegamos a los 100.000 antes de ese vídeo número 1.000, el vídeo número 1.000 será la historia del Ferrari F40 o del McLaren F1. Y hablando de vídeos, ¿os acordáis cuando os dije en el vídeo del Lancia Stratos que fue el coche que cambió las reglas del juego del rally? Bueno, pues Audi años más tarde llegaría, destrozaría el tablero, le metería fuego, tiraría a sus rivales al suelo y diría, ahora jugamos como yo quiera. Aunque ojo que esta jugada luego se volvería en su contra. Quedos por aquí y os cuento. Aprovecha la oferta de juegos de PC y consola con hasta el 80% de descuento de InstaGaming con el link de afiliado en la descripción de este vídeo. Antes de empezar quiero aclarar una cosa, es que el Audi 4 no fue el primer turismo con tracción total. Ese mérito es del Jensen Interceptor FF de principios de los 70, que diseñó un sistema de tracción total muy rudimentario y tan grande que tuvo que aumentar la longitud del coche para que entrase correctamente. Y del cual solo se fabricaron 320 unidades, un caso completamente anecdótico. Pero Audi con el 4 fue quien consiguió optimizarla, compactarla y adaptarla a un turismo de tamaño medio. Ahí reside su mérito. La idea partió del trabajo de ingeniería del Volkswagen Iltis, el todoterreno militar compacto con el que he abierto este vídeo. Este todoterreno fue un encargo de Volkswagen a la propia Audi. Y tras muchos ensayos y prototipos, Audi llegó a la conclusión de que un todoterreno compacto con menos potencia pero con tracción total, se movía con mucho más soltura y brío por terrenos accidentados que ese mismo todoterreno con mucho más motor pero solo tracción a dos ruedas. Sin ir más lejos, el Iltis solamente tenía 75 caballos, pero con su tracción total resolvía la papeleta sin problema. Así que tras la revelación del Iltis, los ingenieros de Audi se reunieron con el CEO de la marca, que era Ferdinand Pietsch. Solicitamos permiso para buscar la forma de adaptar un sistema de tracción total a un turismo de nuestra marca. Hombre, la idea es interesante, pero ¿con qué objetivo lo planteamos? Con el objetivo de dar un paso más allá en tecnología, innovación y seguridad. Me gusta, me lo estás vendiendo, pero ¿nosotros qué aplicación podríamos darle? ¿Tú te imaginas cómo tiene que ir eso en rally? ¡P'alante! Pero una cosa, no digáis nada de este proyecto, vamos a llevarlo en secreto, que nadie se entere. Y así se le daría luz verde al proyecto EA262. Y ahora tocaría explicar cómo dieron con la forma de adaptar un sistema de tracción total a un turismo. ¿Dónde reside el ingenio del sistema 4 de Audi? En dos ejes concéntricos, uno dentro del otro. Mirad, aquí tengo, bueno yo tengo aquí un croma verde. Vosotros estaréis viendo aquí el lateral de un Audi 4. Tenemos el motor, tenemos un diferencial delantero, tenemos un diferencial central muy importante y tenemos un diferencial trasero. ¿Qué hace un diferencial? Distribuir el par motor entre dos ejes. Le lleva una cantidad de fuerza y él la reparte según conveniencia. El motor genera la fuerza, genera el par y la envía por el eje primario al diferencial central. Y el diferencial central es que distribuye este par motor entre el eje primario hacia el diferencial delantero o el diferencial trasero. Lo interesante es que tanto el diferencial central como el trasero se pueden activar o desactivar a placer con un todoterreno. Si mandamos el par motor de diferencial central al delantero, lo hacemos a través de un eje secundario concéntrico del primario. Ahorrando espacio, ahorrando peso y haciéndolo apto para un turismo de tamaño medio, que es lo que se buscaba. Así que el par motor llega del motor al eje primario y del eje primario al diferencial central y el central según se active o desactive lo manda únicamente al eje delantero por el eje concéntrico situado dentro del primario, el eje secundario, o bien a los dos ejes. Tanto al secundario y hacia el diferencial delantero o al trasero. Como sabéis no me gusta mucho meterme en técnica porque cuando lo hago es lo mínimo para que lo entendáis y me sigáis la historia. Pero bueno, en este caso creo que se ha entendido bastante bien. A mí me costó un huevo entenderlo, lo admito. Cualquier sugerencia sobre esto mismo me lo decís en los comentarios. Aparte de lo que os he contado aquí, si hay algo que para mí ha lastrado siempre dinámicamente a los Audi de esta época y los de posteriores fechas, es esa manía que tiene el agente de Ingos Dalt de meter el motor colgando por delante del eje delantero. Favoreciendo así un subviraje atroz. Pero esto era el escenario perfecto para colocar dos diferenciales más porque tenían espacio de sobra. Así que en el caso de la Audi 4 esta jugada les salió bien. Han habido distintas versiones del sistema 4, distintos funcionamientos, desde los diferenciales Torsen hasta la electrónica, sensores varios. El sistema 4 Ultra o el auténtico Portento que era el sistema 4 del Audi R8 sin ir más lejos. Pero bueno, el sistema 4 original no era más que el sistema 4x4 de un todoterreno un poquito más refinado y sobre todo mucho más compacto. Y es por esto que a este primer sistema 4 se le llamaba UR4 en alemán. Que significa el 4 original, el 4 primigenio. Y también se utiliza como el apodo cariñoso del primer Audi 4. Ahora hablemos del motor. Audi ya tenía en funcionamiento un bloque de 5 cilindros turbo de 2,1 litros que entregaba 170 caballos en el Audi 200. Y esos caballos iban todos derechos al eje delantero. Y ese mismo motor unido a la tracción 4 se acabaría convirtiendo en un futuro en el motor más laureado de la historia de la marca y uno de los más icónicos del mundo de la competición. Pero por ese entonces solo tenía el título de ser el motor del coche de tracción delantera más potente del mundo. ¡Guau! Mmm... Tener un motor así para utilizarlo en tracción delantera es como darle a un atleta unas chanclas para que corra. Como tener un PC de última generación para jugar a través de una tele de tubo. O que un canal como este todavía no tenga 100.000 suscriptores. Un desperdicio, vaya. Decidieron cambiar el intercooler del bloque de 5 cilindros por uno de más capacidad que aumentase la potencia en 30 caballos extra. Dejándole en 200 caballos exactos y 285 Nm de par a distribuir entre las 4 ruedas. Y ahora, ¿dónde metemos esta mecánica? En un Audi 80. Que visto así no es especialmente llamativo. Pero con unos cuantos retoques en el body kit pues ya parecía algo más respetable. Y más que respetable era su comportamiento dinámico en el año 1978 cuando se comprobó el primer prototipo en carretera. Logrando un 0 a 100 en 7 segundos a medio segundo de un Porsche 928 o de un Ferrari 308 GTS. Y con un comportamiento en curva ejemplar. Estuviera la curva asfaltada o sin estarlo. En 1980 en el salón de Ginebra haría la aparición el Audi 4. Que estuvo a punto de llamarse Audi Carat Coupé All Wheel Drive Turbo. Pero se quedó con el nombre de 4 y mejor. Porque estaba el Audi 80, el Audi 100, el Audi 200 y luego estaba el 4. Si hablamos del Audi 4, del primer Audi Coupé 4. Creo que las sagas donde aparecen son de memoria Gran Turismo 4, 5 y 6. Y Need for Speed en The Run y Need for Speed World. Y lo que son sagas principales de conducción para contar. Y empezamos con Gran Turismo 5 y con el Master Mod. Que me permite tener todos los coches disponibles del juego para comprar nuevos. No hay que esperar a que aparezcan en segundo mano. Aunque estos sean modelos reciclados en muchos casos de Gran Turismo 4 como estáis viendo aquí. Y aquí tenemos el Audi 4 del año 82. Con el motor de 2,1 litros. Turbo. 203 caballos. 289 Nm de par. Es un poquito más optimista que lo que os comenté yo. Y lo más importante. Tracción total. Y realmente los ensayos del Audi 4, el prototipo del Audi 4 fueron algo parecido a esto. Carreceras de montaña y zonas con nieve y tierra en las zonas de Austria, de Suiza y países nórdicos. Estamos aquí en el caso de Eiger Norwald. Circuito mítico y muy querido de Gran Turismo 5. Que como podéis ver combina una zona de un tramo de asfalto con una subida a una montaña por tierra. Bueno, una montaña a un monte. Y como podéis ver aquí nuestro Audi 4 sube sin demasiada dificultad. No es especialmente rápido. Más comparado con lo que está por venir del grupo B. El coche se encara rápido. Y aquí tenemos ya ese pico en el minimapa. Esa punta de la lanza. Que es el punto de máxima altura para luego la bajada. Esa valla de alambre que es como un muro en franc que habla aquí en Gran Turismo 5. Y comienza aquí la parte complicada. Aquí frenando ya. Y al mismo tiempo irá encarando el coche de cara a la curva. Una cosita así. Bien, 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 bien. Y con esto hacemos lo mismo aprovechando aquí un poquillo la inercia. Cansito-Rifto, que diríamos. Y esta zona ya es un poquito más dócil, más rápida. Aún así no puedes confiarte porque el balanceo es brutal. Y llegamos al punto de la horquilla. Frenada aquí muy fuerte. Quiero escandinavo, ¿será posible? Quiero escandinavo. Vamos allá, ¡qué bonito! Pues imagínate esto en rally con gente que sepa llevarlo, ¿sabes? Flipa. Y es verdad que el rally en Gran Turismo a mí nunca me ha gustado, la verdad. Siempre ha parecido como especie ahí de modo adicional sin mayor gracia. Pero luego, verdad, que en los replays ves el coche deslizar por la tierra y demás. Y tiene cierta armonía. Tiene cierto encanto verlo. Encaramos bien. Y ya entramos a la zona de asfalto. El agarre del coche cambia por fin al completo. Y listo. Esto sería una vuelta a Eneken Norwalk. Y os digo, se parece mucho al ensayo que hizo Audi con el 4 cuando está todavía en la fase de desarrollo, en la fase de prototipos. El Audi 4, especialmente la primera serie, para mí siempre tiene una aura especial, incluso en videojuegos. Porque no era un coche especialmente llamativo, pero se distinguía del resto de Audis. Y aparte, la tecnología que tenía era algo tan distinto a lo demás, que lo que no te ganase por estética, te lo ganaba en sensaciones. Esa tecnología tenía que pagarse. Un año atrás, en 1979, Audi ya sabía cómo iba a amortizar esa tecnología. Reunión de la FISA, la antigua FIA, con los representantes de distintas marcas de automóviles que iban a competir en el mundial de rallies de cada año que viene. Se formula una de las preguntas más audaces de la historia del motorsport. Y la formula Jürgen Stockmar, representante de Audi. Sí, yo tengo una pregunta respecto al artículo número 2. Este aquí prohíbe que los vehículos de tracción total puedan competir en rallies. Esta regla me parece quizá algo redundante, ¿no os parece? ¿Quién va a correr con un todoterreno? ¿Podemos quitar esta regla por ser totalmente ilógica? Es que está produciendo algo que ya de por sí es absurdo. Hombre, visto así, es verdad que nadie va a correr con un todoterreno porque tendrían las de perder. Así que si el resto de la cámara le parece bien, pues sí, la podemos anular por quizá redundante, como dices. Oye, pero una pregunta. Audi no estaba haciendo un coche de tracción total, me ha parecido a escuchar o... No, no, pero olvídate. Eso no tiene futuro. Eso es un prototipo experimental que estamos haciendo por hacer pruebas. Bueno, pues entonces decidido queda. Se levanta la prohibición para los vehículos de tracción total. Si alguien quiere correr con un todoterreno... ¡Pfff! ¡Haya él! Sí, sí, vaya. Completamente absurdo. Has firmado ya, ¿no? Vale. Ya os podéis hacer una idea del jugadón que se marcó Audi con esta pregunta indiscreta. Pero para ponerlo más en contexto, tenéis que tener en cuenta que Audi ya corría en rallies, pero de forma completamente ocasional y siempre en la baja tabla. Era una marca de la que no preocuparse. Era una marca más del montón por aquel entonces. Y también deciros que mientras se celebraba esa reunión con la FISA, el prototipo secreto del Audi 4 era capaz de subir pendientes del 23% de inclinación, con nieve y sin cadenas. Lo que Audi se estaba callando es lo que apareció luego un año más tarde en el Salón de Ginebra de 1980. Y así fue como en 1981 el mundo entero vio como un Audi era capaz de ganar los rallies por más de 6 minutos de ventaja acumulada sin ni siquiera ir a fondo porque estaban testeando el coche. En esa edición solo participaron dos Audis 4. El primero pilotado por Hanu Mikola, que no quería competir en Audi, tuvieron que convencerle haciéndole probar un Audi 4 y cuando lo probó cambió de opinión. Y por supuesto, imposible olvidarme de la gran Michelle Mouton, que ese año se convirtió en la primera mujer ganadora de un rally junto con su copiloto Fabrizia Pons. Definición de tenerlos bien puestos, los ovarios. Pero a pesar del brutal debut del Audi 4, se tuvieron que conformar con un tercer puesto en el mundial debido a los numerosos problemas de fiabilidad que presentó el coche a lo largo de los rallies. Fue el primer año, estaban testeando. Pero no les importó ni al equipo ni a los pilotos porque estaban tan seguros del potencial de su nuevo coche que al año siguiente volverían. Ahora creo que es el momento de que conozcamos de forma completamente objetiva la verdad sobre el Audi 4 y su paso por los rallies. Porque a pesar de ser una máquina tan poderosa, efectiva y llamativa e icónica de los rallies, la gente piensa que dominó siempre y no es verdad. El mayor mérito de Audi y la Atracción 4 fue cambiar las reglas del juego y crear un sistema que las otras marcas estarían obligados a imitar si quisieran ser competitivos y hasta que lo consiguiesen dominar el campeonato de rallies. Ese es el verdadero mérito del 4. El problema es que este tiempo de adaptación de los rivales luego provocó un efecto boomerang. ¿Cómo es esto? ¿Qué me estás contando? Yo te lo explico. El Audi 4 resultaba letal en el grupo 4 rallies porque sí señores, el Audi 4 se planteó para competir en el grupo 4 y luego se adaptaría en el grupo B. Le pasó lo mismo que al Renault 5 Turbo del cual hablamos hace un par de semanas. Entonces tras la temporada de la 81, volvieron en la 82 con la potencia mental 320 caballos, el tubo soplando a 1,6 bares de potencia y lo más importante, los problemas de fiabilidad corregidos. Y ese año se llevaron el mundial de constructores. No así el de pilotos porque hubo una mosca cojonera llamada Walter Roll con un Opel Ascona que se lo arrebató. Un Opel Ascona ganando a un Audi 4. Esto ocurrió. Lo flipo. Pero en 1983 la FISA coge todas las disciplinas de competición y se las carga. Y el grupo 4 desaparece dejando paso al grupo B. 200 unidades obligatorias para homologar que no tienen que derivar de un modelo de producción. Y sin limitaciones apenas en rendimiento, aerodinámica y seguridad. Que el piloto sobreviva es ya cuestión de que la marca sí lo decida o no. Me parecía obligatorio empezar a hablar del grupo B en el canal con el Audi 4. A pesar de lo que mucha gente opina, fue uno de los mayores damnificados por esta nueva normativa. ¿Cómo? El Audi 4 damnificado por el grupo B, pero si el Audi 4 es el grupo B. Junta que las marcas ya se sabían el truco de la tracción total del Audi para sus futuros coches. Sin ninguna de las restricciones que tenía hacer un modelo de producción del grupo 4 como tenía el Audi 4. O sea, podían hacer coches mucho más extremos y radicales que el Audi 4 con la tracción total. Audi pasó de tener un coche dominador en el grupo 4 a tener un coche obsoleto en el grupo B. Y esto Audi obviamente no lo iba a dejar así. ¿Qué hicieron? Enfadarse. ¿Me estás diciendo que nosotros redescubrimos la tracción total, la reinventamos, la aplicamos a un turismo cuando nadie creía en ella? Y ahora las marcas de la competencia nos están copiando y encima como la normativa les favorece, no se están superando. Quiero que los pilotos nos digan en qué puntos flaquea nuestro Audi 4 y lo mejoramos. Si hay que aumentar potencia, se aumenta. Si hay que aumentar la carga aerodinámica, se aumenta. Si hay que acortar la batalla, se acorta. Pero no vamos a perder. Pero eso llevará un montón de ensayos. ¿Qué pasa con la patada del turbo? ¿Qué pasa con el reparto de pesos? ¿Qué pasa con el subviraje? Que nuestro coche viene de un modelo de producción, los suyos no. Pela, pela, que los pilotos se apañen. Ellos hacen coches sin cordura. Nosotros también. Y ahora es cuando podemos decir que Audi entra al grupo B. Y no entra de muy buen humor. En el año 83, Audi buscó la forma de adaptar su 4 al grupo B en la categoría de 3 litros. En primer lugar con el Audi 4 A1 con una reducción de peso y un aumento de la presión del turbo a 1,9 bares. El único que lograba superarle en asfalto era el nuevo Lancia 37 de propulsión trasera a los mandos del imbatible Walter Rol. Y aún así, el equipo de Audi casi siempre solía ocupar algún lugar en el podio. Entonces, a mitad de temporada, Audi aparece con el 4 A2. Con el bloque construido en aluminio, una mínima reducción de cilindrada para poder participar en la categoría de 3 litros, paneles y puertas de plástico para quedar por debajo de los 1.000 kilos y aletas ensanchadas para alojar neumáticos más anchos. El motor de 5 cilindros turbo era más pequeño pero estaba más apretado. Entregando hasta 370 caballos y tras varios rallies con algunos problemas mecánicos y accidentes, en agosto de la temporada comienzan a ganar todos los rallies. Solo hubo uno que les fue arrebatado e implicó que el 37 de Lancia se llevara el mundial por solo 2 puntos y ese fue Sanremo, de asfalto. Estaría bien hablar del Lancia 37 en otro vídeo. Llega la temporada del año 84 con una Peugeot que había mostrado su nueva amenaza de 500 caballos y motor central con la forma de un 205. Lancia les había ganado el pulso el pasado año y ahora no iban a dejar que los franceses volvieran a hacerlo. Nace el Audi Sport 4 S1 y con él se ponían oficialmente al día en el grupo B. Su principal cambio es un radical recorte de batalla en 15 centímetros para ganar agilidad e igualar su reparto de pesos con el que Micola, Blomkist y Mouton tuvieron que pelear el año pasado. El valiente 5 cilindros recibe un doble árbol de levas que eleva la potencia hasta los 450 caballos a casi 8000 vueltas. De ahí su sonido. Como dice el dicho, si no puedes vencerle, únete a él. Y eso hicieron con el piloto que les había arrebatado dos mundiales, fichando a Walter Roll para pilotar el 4 S1 y ponerlo a punto junto con sus compañeros. Ese año, finalmente, ganaron tanto el campeonato de constructores como el de pilotos. Literalmente fueron la definición de no dejar ningún cabo suelto. O casi ninguno. Porque el equipo veía como el Peugeot 205 Turbo 16 no les había dejado tranquilos, siendo el año de su debut. Y sus temores se hicieron realidad en 1985. El 205 Turbo 16 Evo 2 venía dispuesto a terminar lo que el año pasado empezó. ¿Cómo estaba la situación en Audi con el 4? Desbocada. Desatada. Llega a la evolución más extrema del 4, en la que los alemanes confundieron mejorar con embrutecer. Llega el Audi 4 S1 E2. El kit aerodinámico más famoso de la historia del rally. Caja de cambios de 6 velocidades con embrague reforzado. Radiadores que pasan a montarse atrás dejando más espacio para un turbo más grande. Y unas potencias superiores a 550 caballos para mover 1.100 kilos. Un monstruo. Un monstruo que gritaba a sus rivales, mirad en lo que me habéis convertido. Vosotros tenéis la culpa de lo que soy ahora. Pero la durísima realidad es que estamos hablando de un coche de producción sobrepotenciado. Con los mismos problemas dinámicos que tuvo desde su salida. Y que poco tuvo que hacer contra coches pensados por y para el grupo B. Ese año 85 Peugeot se llevaría al mundial y lo mismo pasaría en el año 86. Último año de Audi en rally. Aunque esta historia de rabia, potencia y venganza de Audi en los rallies tenga final triste. Hubo un capítulo paralelo que sí nos deja con la otra cara del Audi 4 más extremo. La subida al Pikes Peak. Michel Mouton se proclamaría reina de la montaña en el 84 y el 85. Para luego cederle el trono a Bobby Unser y a Walter Roll en el 86 y el 87. Con el Audi 4 entregando hasta 600 caballos oficialmente. Y cerca de 800 extraoficialmente. El Audi 4 no dominó con la contundencia que muchos piensan. Llegó siendo un adelantado al que luego todos adelantaron. Lo cual hizo entrar en una carrera evolutiva que seguro ni la propia Audi se planteaba cuando salió. Creo que en este caso podemos afirmar que fue el ejemplo de llevar al absoluto límite a la mecánica, al chasis y a los pilotos. Bueno y como os acabo de contar, el Audi 4 en rallies fue una historia de evolución descerebrada completamente. Y en los videojuegos se representa bastante bien. Hay un montón de títulos pero un montón donde aparece el Audi 4 y sus distintas evoluciones. Es verdad que la primera serie de rally es la más rara pero a partir de los años 80 mediados desde el S1 en adelante, lo que te dé la gana. Yo he elegido en esta ocasión tres juegos que creo que lo representan bastante bien. Son las 6 y media de la tarde, a ver a qué hora y en qué estado tanto mental como físico acabo de grabar esto. Porque estamos hablando del Audi 4, del grupo B. Y empezamos obligatoriamente con el VRC Generations. Y diréis, ¿por qué es obligatorio el VRC para hablar del Audi 4? Pues porque en este juego aparecen cosas que me gustó mucho, las dos primeras series del Audi 4. El Audi 4 a 1 del año 81 y el Audi A4 a 2 del 82 a 83 y posteriores. Vamos con el Audi A4 a 1. Y los pilotos serían Michel Mouton y Fabrizia Ponce. ¿No veis? Es que yo no me invento nada. Audi 4 a 1, rally de Sardegna y tal de Sardegna. Una etapa muy cortita pero muy estrecha y 100% de grava. No hay miedo. Cambio de hacha de embrague por supuesto, vámonos. Ahí está, sin perder tiempo. La acción 4 funcionando. Ahí quizá podría aumentar en tercera pero así evitamos la patada del turbo, el turbo lag. Porque en tercera, como podéis ver ahí, va el coche muerto hasta las 4.000, 5.000 vueltas. Esta zona cuesta abajo. Mucho cuidado con la transferencia de pesos. Ahí suave, ahí suave. ¡Vámonos! Ahí fuerte. ¿Cómo se nota cuando el turbo empieza a soplar fuerte, eh? ¡Qué locura, tío! 160 subiendo. He llegado a ver, casi de refilón. Frena aquí, frena. Por suerte es cuesta arriba. Vale. Y aquí lidiando con la constante transferencia de pesos. Esto es todo el rato jugando con los pesos en este UberCellation con el Audi, con el Audi 4. Ahí está. Derrapa un poquito para la afición. Creo que la muestra del concepto de la brutalidad de este Audi 4 nos la está ofreciendo. Y ojo, que esto es un previo al grupo B. Esto era un pre-grupo B. Sigue también estando en el grupo 4. Tranquilo ahí. Y choca mucho comparar este coche contra un Fiat 131 o contra un Lancia Stratos de años antes. Tranquilo ahí. Porque notas aquí una cantidad de potencia descomunal, pero entregada de una forma muy bruta, muy brusca. No es suave, este coche no es sutil, no es un coche que diga, ah, se lleva solo en absoluto, en absoluto. Responde instantáneamente, que es el punto fuerte que tiene. Pero, pero tienes que pelearte con él en cada curva, especialmente por el supiraje. ¿Vale? Joder, qué guapo, tío. Pero es brutal, ¿eh? Menos mal que aquí se hacía más, menos mal que aquí se hacía más ancha la pista, porque si no, me comía al público de frente. Gente, ya estamos completando la etapa y bueno, creo que queda bien claro de qué plan iba Audi en la competición. E iba con muchísima potencia y el control se le ponían los pilotos. Y pasamos a uno de los coches que más miedo me dan en los videojuegos, en el EA Sports VRC, el Audi Sport 4 S1. Última evolución. Este era el último año en el que Audi competiría en el campeonato de rally del año 86, como podéis ver aquí. Sería la Audi Sport 4 S1 con la batea más recortada, su body kit monstruoso y, ojo, el motor es el mismo, pero por algún motivo, con alguna brujería, ahora entrega 480 caballos. ¿Sabéis? 5 cilindros, 2,1 litros, turbo. Como os digo, este coche a mí me acojona en cualquier juego. Y lo vamos a meter en nieve. Voy a pilotar uno de los coches más monstruosos de la categoría más alocada del rally que ha existido jamás. Estoy joya. Son 3 kilómetros. Si no me mato, es un pestañeo. 2,1, ya, 40, derecha 5, se abre. A ver qué se le ha tenido esto, ¿no? Instantánea, ¿qué era? El 0-100 en 2 segundos, 2, algo, tenía el Audi 4, ¿no? En gravilla. Y en nieve más o menos igual. No me gustan los saltos. No me gustan los bancos de nieve. No me gusta nada. A ver, este coche agradece mucho que os fiques el gas, ¿eh? Para no tirarte todo el rato patinando y subvirando. Aunque es verdad que el tema de la transferencia de peso es obligatorio para poder llevar el coche. En esta evolución del 4 se disminuye bastante. Bien sea por la batalla más corta o bien por la cantidad de carga aerodinámica que tiene. Aquí frena, cuidado. Tercera en punto muerto. Vale. Yo sí, también te digo, aunque tenga mucha carga aerodinámica y sea más recortado y demás, 500 caballos, no me parece del todo proporcional, ¿eh? Pero bueno, más o menos. Buah, es que es una locura. Es que no puedo ir a fondo en ningún momento porque empieza a patinar como un loco, ¿eh? Cuidado ahí, que no puedo atajar. Me penaliza si no. Atención, escuadra. ¿Dónde está la escuadra? Aquí. Bien, 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 bien. Suave, suave. Qué estrecho está esto. Tercera. Dosificamos el gas. Vale. Madre mía. Uf. Entre la cantidad de ladrones que tengo en los bancos de nieves, parezco un quitanieves, tío. Tranquilo ahí. Son cinco. Es una etapa muy rápida, en realidad. Es una etapa muy rápida. Tirando el único momento ese de la escuadra. El resto son curvas bastante rápidas, pero con este coche que se tira todo el rato escarbando. Cuidado ahí. Pues como que no me he tenido de sentir seguro y cómodo, pero no pasa nada. Estamos llegando ya. Vamos, 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 vamos. Para meta, va. Va, llegamos, llegamos. Va, va, va. Vamos. Vale. Un minuto. 50,0. Imagina toda etapa de 20 kilómetros con esto. Bueno, he decidido que para terminar vamos a echar ya el resto con el Audi 4, el Pyce Peak. 600 caballos de 2 y 4 y el Bodequid más exagerado que os podéis imaginar en Dirt 3. Juego que a mí personalmente me gustó mucho, aunque es verdad que era mucho más arcade y más informal que los Dirt posteriores o Eleasport Superce. Pero el feeling de un Trailblazer en Finlandia me sigue pareciendo brutal. Así que nos vamos. Salida enérgica. Vamos para adentro. Vale. Y me mola de Finlandia que se combine tanto el asfalto como la gravilla. Mírate, aquí está el ejemplo literal de lo que estoy diciendo. Vale. Y os tengo que decir que nunca he jugado a Dirt 3 con volante. Y es una experiencia muy divertida, eh. Aparte que se siente jugado muy bien, a pesar de ser un arcadote y tal. ¡Uuuh! ¡Qué guapo está eso! Pero se siente muy bien, se mapea muy rápido y mola, eh. Tranquilidad aquí. Hubiese vendido freno, mano. Bien ahí también, pero bueno, da igual. Y os tengo que decir que además de este Dirt 3, a pesar de todo el rollito de Ginkas y demás que a mí, admito que me da pereza, el Trailblazer con los Pyke's Peak y el grupo B de este juego siempre ha molado mucho. ¡Oh, oh, oh! Ha estado guapo porque me he enganchado ahí. Y la... La zanja. Y me ha servido para derrapar, eh. Un poco se habla. ¡Eh! ¡Frena ahí! ¡Frena, frena, frena! ¡Qué largo! ¡Sal, sal, sal del matojo! ¡Vamos! ¡Sal del matojo, tío! El Turbite va soplando como un loco, como un condenado, como un demonio. Último parcial. ¿Bajamos mi tiempo o qué? Frena, frena. Un poquito más de zanja ahí. Ahí está, para apoyarnos y salir deslizando. Cuarta. Escuadra por aquí. Mola mucho este juego, tío. No me acordaba lo guapo que estaba. Y con volante lo digo que nunca lo había probado y me está... Toma. Me está molando, eh. ¿Ya? ¿Se acabó? Hostia, está automotivado, tío. Estupenda carrera. Sube lo más destacado a YouTube para deleite de tus fans. Lo voy a hacer. Y por último, el Sebastián Loeb, Rally Evo, que lo compré hace poco y seguramente lo jugaremos en directo, estaba por 4 en Instagram y me incógnete afiliado en la descripción del vídeo. Que vuelva el gustín del croma que este ya se va a duchar. Bueno, creo que entre lo que os he contado y lo que hemos probado, sois más o menos conscientes, somos, de la brutalidad del Audi 4. Y el porqué de esta brutalidad. De porqué un concept que se ideó a escondidas tuvo que evolucionar de forma tan desorbitada para lograr sobreponerse al grupo B, que lo hizo empezar en desventaja. Curiosamente, mucha gente cuando piensa en el grupo B, se le viene a la cabeza el Audi 4 como el representante, dado lo radical que resultaba. Pero es que esa radicalidad era el resultado de sobredesarrollarlo por estar conceptualmente por debajo de sus rivales del grupo B. Y aún así, habiendo nacido con un coche mucho más adelantado y luego modificándose de forma completamente alocada, solo se llevó dos mundiales de rally. Así que cuando veáis un Audi 4 del grupo B en alguna recopilación de la época, imaginaos que el desgarrador sonido de sus cinco cilindros es un grito de ira, de rabia, está clamando venganza. Y ya hemos visto que aparte de revolucionar los rallies, se impuso en el Pikes Peak, como os he contado antes, a razón al DTM, del cual también hicimos vídeo. Y nos falta todavía ver el capítulo de la llegada de Audi a Estados Unidos, con la IMSA. Pero esto ya lo dejamos para otro vídeo, si este tiene el suficiente apoyo. Y ahora aprovecho y os planteo una pregunta que puede generar un debate guapísimo en los comentarios. El Audi 4, para vosotros, ¿es un héroe o es un villano? ¿Puede ser un héroe porque revolucionaría el rally con la atracción total? ¿Puede ser un villano porque utilizó la atracción total para correr en ventaja respecto a sus rivales? ¿O puede ser un héroe convertido a villano por lo que le ocurrió en el grupo B? Oslo en los comentarios. Y lo dejamos ya por aquí, señores. Ya sabéis el respeto, como hay siempre hablar de coches tan icónicos y míticos de los que se sabe tanto. Si os ha gustado, un like. Si no os ha gustado, pues un like también. Suscribirse para llegar a 100 mil suscriptores. Es importante que es la meta que estamos persiguiendo, que no se nos olvide en ningún momento. Y recordad que estamos en directo también en Twitch y en YouTube a la vez. Y la semana que viene volvemos con otra historia, con otros protagonistas y con otros videojuegos. ¡Un saludo!